Bueno, señorías, buen día. Señor Santa María, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Hace 80 años que acabó la dictadura, 40 años que murió el dictador. Y aquí hay otra realidad. Hasta mi madre sabe que hay que adaptarse a los tiempos. Lo diga Moratinos, lo diga el señor Rajoy, lo diga quien lo diga. Dice el señor Santa María que esta norma está llena de errores y de imprecisiones. Nos alerta de sus defectos. Escuchamos a sus comparecientes en comisión, señorías. Les escuchamos. Esos que aún defienden la dictadura sin sonrojo. Su defecto. Ese es su defecto. Su gran defecto. Llegaron de su mano quienes siguen aplaudiendo a Franco. Ustedes y sus comparecientes no ven a las víctimas del franquismo. Defienden, justifican, alientan a quienes usaron la fuerza del Estado contra el Estado de Derecho. Protegen a los responsables. Amordazan con más silencio. Lo han hecho durante 40 años. Este es su defecto. Su gran defecto, señorías. Las víctimas no son otros. No son otros. No están fuera. Somos nosotros. El desconsuelo nos pertenece a todos. Víctimas y perpetradores unidos dentro y fuera de esta Cámara. Esta sociedad a la que ustedes niegan la verdad, para la que postergan la justicia. ¿Tendremos el coraje suficiente? Ya va siendo ahora, señorías. Cataluña está muy cerca, señores y señoras del PP. El PP catalán apoyó la declaración de nulidad de los tribunales franquistas el pasado 25 en el Parlamento catalán. Unanimidad, señorías. Para todos. Franco quiso extinguir la disidencia. Casi lo logró con apoyo de la jerarquía católica. Más de 2.500 muertos en las fosas de Paterna. Más de 300 por toda la comunidad valenciana. 2.000 en toda España. Más de 100.000 sin enterrar, sin dignidad. El Parlamento español lo manejeó hace unos días a Martín Villa. Un exministro de Franco buscado por la interpola. Algo está muy dañado en esta democracia que premia a los franquistas. Sí, señorías. Lo ha dicho la ONU reiteradamente. Hay que cumplir la justicia internacional. Tomen nota. Digan lo que diga Moratinos. Estamos en otro momento de la historia. Y nos pertenece a nosotros, no al pasado. Nosotros también la encontramos pegas a la ley. Y por eso hemos presentado 53 enmiendas. Porque creemos que es una ley floja. Sí, señora Bravo. Pero la vamos a mejorar. La tenemos que robustecer. Estamos aquí para defender a las víctimas. Víctimas robadas, violadas, asesinadas, torturadas, expulsadas de sus trabajos, de sus estudios. Abandonados a su suerte. Sin nada. Afrontemos la verdad, señorías. Pongamos nuestra firma en la historia de la democracia y dejemos salir a la barbarie por la puerta grande. Va siendo hora de escribir la historia de lo que fuimos, de lo que somos, desde el Estado de Derecho. Por eso, que el miedo se aleje de nosotros. Por todas las mujeres. Por los hombres que perdieron sus vidas, sus derechos, sus libertades. Por la justicia que se espera de esta Cámara. Por esta propuesta de ley que hará de nosotros legisladores capaces de establecer los puentes entre generaciones. Gracias, señora Bravo. Les pido que se sumen a mi silencio en recuerdo de quienes todos lo perdieron. No más miedo. Que el dolor se torne en democracia. Por las víctimas del franquismo. Por todas las víctimas. Oigamos su atornador silencio. Muchas gracias, señora diputada. Les cuesta mucho entender que estamos en el siglo XXI. Que nuestra democracia nació de una dictadura que pocos años después de morir el dictador tuvimos otro intento de golpe de Estado. Que nos puso otra vez el miedo en el cuerpo. Les informo que en el 77, ese aniversario que acabamos de celebrar, los partidos apenas habían salido a la libertad para poder presentarse a esas elecciones. Les informo que esa democracia que usted defiende ahora y que nos congratulamos de haberla tenido porque lo otro era la dictadura. Y si esa era la opción bendita transición, esa democracia nació prohibiendo a los partidos que se llamaban republicanos. No se pudieron presentar a las elecciones. Muchos otros partidos no se pudieron presentar a las elecciones. ¿Saben por qué? Porque eran ilegales. ¿Saben ustedes que no pudimos poner en discusión el asunto de la República, el tema del Estado? ¿Lo recuerdan? Se lo digo yo a ustedes porque parece que no lo saben. Yo he estudiado historia. Yo soy periodista. Durante muchos años, en los últimos años, he trabajado también sobre la memoria histórica. Buscando las razones de la historia. Pudiendo, tratando de entender a dónde nos hemos dirigido, ¿no? ¿Por qué el silencio, no? Y buscando mi propia historia me he encontrado con muchas cosas desconocidas. También en mi propia familia, en mi propio entorno. ¿Saben por qué? Ese silencio. Ese silencio tiene que ver con esos pactos de la transición. Y estamos aquí ahora. Y resulta que el Parlamento español premia, en el aniversario de la transición, premia a un golpista perseguido ahora por la Interpol. Hay algo que no funciona. Ahora, esa transición, esa democracia, nació aún con el temor, con la fuerza, con las instituciones básicas de la dictadura. Eso, la fuerza, no la tenía la democracia en la calle. Era así, no la tenía. Hasta el Partido Socialista, que nació dividido, hasta el Partido Socialista había sido legalizado hace apenas unas semanas. Tengamos en cuenta de dónde veníamos y el terror del que veníamos. Es el siglo XXI. Estamos en las puertas de una nueva era. Y por eso está aquí Podemos. Incluso Ciudadanos es fruto de este nuevo tiempo. Y ustedes también. El nuevo Partido Socialista. Y tal vez la esperanza de un nuevo Partido Popular. Estamos aún a la espera de que ese partido pueda regenerarse. Porque eso será la bendición para toda nuestra sociedad. Que está impidiendo que la democracia de verdad llegue a nuestra sociedad. Muchas gracias, señor Giorgio. Muchas gracias, señor Giorgio. Muchas gracias, señor Giorgio. En primer lugar, quiero hacer constar el machismo recalcitrante de la intervención del señor Santamaría. Tratando de invisibilizar a una portavoz absolutamente legítima para tratar esta cuestión. Y en segundo lugar, yo creo que ustedes siempre trabajan. Campean esta cuestión y necesitan irse nada más y nada menos que al comodín de Venezuela. Lo cual muestra, digamos, la altura de su pensamiento intelectual a la hora de tratar esta cuestión. Pero creo que tienen que tener algo muy en cuenta. Y es que la memoria democrática no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha. Es una cuestión básica para que los derechos humanos existan y para que podamos tener una democracia. Si me dejan terminar. Necesitamos reconocer que somos un pueblo maduro. Una sociedad madura que pueda hablar de su pasado. Exacto. Ahí se ha estado sagazes, sabía. Perfecto. Necesitamos, necesitamos, necesitamos un partido conservador. Lo que significan ustedes es que entienda la democracia y que nos permita avanzar como pueblo. Son ustedes una rémora, por favor. Déjenos avanzar ya. Gracias. Montes, gracias. No es que se desvinculan completamente al partido político Podemos del régimen de Venezuela. Sino que además hay una resolución aprobada por unanimidad por todos los grupos en esta Cámara. Y por tanto el comodín de Venezuela es un comodín canchino. Yo celebro que el señor Santa María se sienta maduro. Pero me parece que lo que empieza a sonar el discurso del Partido Popular es a un discurso rancio. Porque no se puede volver una y otra vez con el comodín de Venezuela. La memoria histórica, como dice mi compañero, es básica para el progreso de una sociedad democrática. Y esta operación se ha hecho en otros países de Europa y no ha pasado absolutamente nada. Y lamento profundamente que el Partido Popular siga instalado en un discurso que lo único que hace es ahondar en la división entre españoles. Unos pudieron tener la oportunidad de explicar la historia a su manera. Y contaron esos fusilamientos que él recuerda en el muro de la cárcel de Alicante como contaron para cuellos. Pero otros no tuvieron nunca la oportunidad de contar su parte de la historia. Y este país es fruto de la historia de las dos partes. Y quien no entienda eso y quiera seguir jugando al irracivilismo no somos nosotros, no somos los defensores de la memoria histórica. Sino los que se niegan a reconocerla y a asumir la verdad de los hechos. Muchas gracias señor Montiel.